Lo dejas que hay que nadar El sonido sonido de un mamá carnal Ajá ¡Gracias! ¡En el polvo cayó! ¡En el polvo! ¡En el polvo cayó! ¡Contratea al indicado! ¡Estoy segura! ¡Qué bueno que eres nuestro piloto! vielfTC ¡Pilotos titán está esperando! ¡Llama a la síndrome! Van dos, pilotos ¡What?! ¡Sigan disparando! ¡Ese equipo no sabe con quién se mete! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, huevo! ¡Muerto, perra! ¡Tu titán está listo! ¡Está dominando! Sí, pero la idea no es matar y morir. ¡Quítate! ¡Solta por allá! ¡Solta por allá! ¡Vamos a tener que abrir los vasos a tiros! Titán listo. Llámalo en cualquier momento, piloto. En espera del despliegue de Titán. ¡Este piloto no tiene oportunidad! ¡Este piloto no tiene oportunidad! ¡Ata fue! ¡Ay, no lo vi! ¡Wow! ¡Este piloto no tiene oportunidad! ¡No se han faltado con el cuerpo aquí! ¡Atacando a infantería ligera! ¡Pero... Atacando a titán hostil Me doliado Atacando a titán enemigo Calculando consumo de arma principal Atacando a titán enemigo Aplicando poder a las capacidades ofensivas Atacando a titán enemigo 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 Mátalo Aplicando energía a los sistemas Atacando a un titán Están ganando, sigan así Atacando a titán Ese piloto no tiene oportunidad No, aquí nadie tiene oportunidad contra mí, baby Ya viene, chiquito Wow Por aquí había un pincho yote Hola 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 ¿Dónde estaba? Estamos ganando, estás haciendo un buen trabajo Ok Estos están ocultando Este equipo no sabe con quién se mete No, la maldita zona Bueno, sí, sí, o sea, él usa escopeta pero Creo que esa ventaja, bueno, no me puedo quejar realmente Está bien, es una ventaja que cada jugador usa a su manera Excelente trabajo, piloto Obtuvimos lo que buscábamos Ya, como un titán está en los partes Sigue luchando y conseguirás tu titán Que no escapen A huevo, primer lugar con 25 barcos A huevo, primer lugar con 25 barcos A huevo, primer lugar con 25 barcos A huevo, primer lugar con 25 barcos